Hola a todos, os quiero agradecer el apoyo que he recibido desde que he llegado aquí al Málaga, estoy muy feliz aquí, estoy infinitamente agradecido a todos vosotros, estoy muy feliz de poder haber marcado mi primer gol y tampoco me quiero olvidar de mis compatriotas marroquíes, espero que hagan un gran mundial si Dios quiere y espero poder seguir ayudando al equipo. Vamos Málaga y vamos Marruecos.